Amado el guerrero, amado el guerrero, amado el guerrero, el guerrero de la gente que tiene el mundo, el serpita que se lleva vida de los dos, el mundo de los dos, el mundo de los dos, el mundo de las estrellas, el mundo de los dos, la patria que no es poderla, amado el guerrero, amado el guerrero, amado el guerrero, el guerrero de la gente que tiene el mundo, el serpita que se lleva vida de los dos, el mundo de los dos, el mundo de los dos, el mundo de los dos, ¡Gracias!